Los asuntos que se siguen en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje están resolviéndose rápido. Se cuenta con un representante obrero patronal y un funcionario conciliador, nos dice el licenciado Ernesto Pando. Buenos días, en relación a la situación que se va manejando en la Junta de Conciliación y Arbitraje, bueno, fue una novedad de las salas de juicios orales, en las cuales en este sexenio se llevó a cabo y ha dado un resultado magnífico en la cual es la atención y resolución de los conflictos laborales. Y de esta manera, bueno, pues es darle un trato más directo, con una transparencia más clara, una transparencia más directa dentro de una resolución de un juicio laboral, en el cual, bueno, nosotros como autoridad lo vemos que las resoluciones se dan más rápido. Estamos trabajando en una conciliación al 80%, ya que la participación de ambas partes, del afectado como el de la contraparte, se lleva a cabo una plática, una conciliación directa y de esta manera, bueno, damos un resultado que es lo que pide la ciudadanía, que es lo que pide el trabajador y el patrón, que se resuelvan sus asuntos rápidos, no que sean asuntos de años y que se queden ahí únicamente en el papel y que se den un resultado. Alguien, ¿se logra el objetivo de atender, darle fluidez a todos estos asuntos que manejan ustedes? Sí, se da una fluidez, el cual es así que nosotros tenemos una agenda de un mes. ¿Qué quiere decir una agenda de un mes? Bueno, estamos dando citaciones para llevar a cabo las resoluciones o para llevar a cabo una audiencia aproximadamente de un mes. Quiere decir que estos estamos trabajándolo y de esta manera, al momento de una conciliación, los expedientes, los conflictos se nos van minimizando y se da un trato más profesional dentro de esta oficina, ya que la mayoría de los funcionarios están capacitados. Tenemos un representante obrero, un representante patronal, los cuales atienden y dan asesoría tanto a los trabajadores como a los patrones.